Generalmente ese primer día es solamente actividad con un equipo, aunque los niños se ven, pero como que la idea es que haya integración con su animador, con su equipo, que el animador conozca a sus niños y vaya empezando a tener como la certeza de que tiene control sobre esos niños. Porque es importante, si después nos vamos a juntar de dos en dos o de tres en tres equipos, pues que cuando yo les diga a los niños, oigan, vénganse para acá, los niños te obedezcan, ¿no? Entonces, como que todo va teniendo un proceso y un crecimiento. Y conforme van avanzando los días, o las horas del día, porque a veces es por horas del día, van como cambiando las actividades en que vas, a lo mejor, por si el primer día a lo mejor los niños en la noche hacen un títere con una bolsita de papel de mano, ¿no? O sea, no de pan grande, sino chiquita. O a lo mejor con una de tamaño pan que se van a poner en la cabeza, porque a lo mejor muchos de estos niños nunca han tenido como la experiencia de expresarse en frente de otros y les da pena, ¿no? Entonces, pues si lo hace un títere que hice con mi mano y le dibujé un gatito, un conejo, un perrito, no sé qué, o un robot, pues el niño se va a animar a sacar su mano y hacer como una historia chiquita. Nosotros les llamamos veladas. Entonces, que haga una velada y se la represente cinco niños de un equipo a los otros cinco niños del equipo. Eso no te lo dije. Los equipos generalmente tienen diez niños, ¿no? Entonces, ahí vas, ¿no? Y a lo mejor, o sea, vas avanzando igual con la máscara, pues el niño se puso en la cara la máscara y la bolsa de papel, le hizo unos hoyitos por donde ve y así, lo decoró, y el niño está expresándose pero tapadito, y eso le está dando como la seguridad de, mira, no pasa nada que yo hable o no pasa nada que yo saque mi mano y actúe mi perrito, que es una bolsa, ¿no? Un títete. Es motivarlos a participar. Como poquito a poco, ¿no? El reconocer que a lo mejor son niños que no han tenido esa oportunidad en sus escuelas o en su casa, no se canta, no se baila, no tienen esta parte como de expresión corporal y que puedes irlos ayudando. Y es increíble cómo ves esos niños el primer día y cómo los ves el último día. O sea, cantan, bailan, juegan, se echan el chistorete, sacan de repente una puntada que ni la habían ensayado y de repente les brota, pero vas viendo que ha sido como todo ese trabajo, que ha ido cambiando su actitud, que les ha ido dando seguridad. Hay veces que dices, ¿qué quiero salir de piedra? Pues sal de piedra. Si estás contento de piedra y viste que no pasa nada y viste a tus compañeros participar y hablar, a lo mejor la siguiente vez ya se lanzan a hablar, ¿no? Entonces la verdad es que es un proceso muy lindo de ir viendo cómo los niños al principio no cantan y van cantando o al principio no hablan en público y van hablando. Y eso es un trabajo como muy específico del animador, ¿no? Y luego en la noche hay un animador que nosotros decimos el animador de día, que es el que está con el equipo mixto, y el equipo de noche o el animador de noche es ya cuando están en su cuarto, que es niños y niñas, pero también por edades, ¿no? Las niñas chiquitas están en un cuarto, las medianas en otro cuarto y las más grandes en otro cuarto. Porque sigue habiendo actividades, ya más en la nochecita, que es con tu equipo de noche, que está bueno que sean por edades porque la dinámica funciona mejor si mantienes un poco las edades, ¿no? Claro, se hace de iguales, ¿no? Exacto. Y bueno, eso es como básicamente yo te diría el día, el primer día, y como la parte esta de conocimiento de los niños, de integración entre el equipo y de conocimiento del animador hacia su equipo. O sea, que están movidos todo el día, no paran. Todo el día. O sea, yo sí te puedo decir que tú puedes llevar a tus hijos a la mejor vacación y planear y no sé qué, y hay, en tu vacación divina, hay momentos muertos que en colonias nunca existen. O sea, sí hay un ratito de siesta, que a lo mejor hay niños que no duermen, pero descansan un poquito y descansan los animadores que tienen que retomar energías. Pero realmente, o sea, desde que amanecen a que se duermen, o sea, se acaban durmiendo con una canción o con un cuento que les contó el animador, pero es una atención constante todo el día y una atención personalizada todo el día. Todos los días.